hola qué tal mis amigos de youtube bueno mi gente un vídeo rápido sin mucha adicción así que quería hacerle un boxing a este producto es para los dientes no tienen que ver nada con dispositivo ni nada se llama opa lens go lo voy a probar por una semana y le voy a decir si de verdad funciona esto es para blanquear los dientes trae estas cositas por aquí justo lo de tapa y se lo pone uno abajo y otro arriba en su diente y supuestamente dice que el blanca miento es rápido y sencillo vamos a leer no mucho que destapar que está el manual aquí puedes saber todo el manual como se usa yo lo voy a probar por una semana voy a hacer la comparación de los dientes mío como están ahora y voy a hacer la comparación de cómo van a estar en una semana así que quédese ahí y veremos el resultado en una semana chao bueno mi gente este es el segundo paso sobre cómo blanquear los dientes aquí está la cosita esto simplemente se lo pone en la boca hay uno que dice que tiene la letra u y hay otro que tiene la letra l significa up and low así que vamos a empezar a ponerlo ya llevo usándolo con yo usando este producto aproximadamente una semana y vamos a ver los resultados así que vamos a ponernos rápidamente les sugiero que cuando se pongan la gomita en la boca por favor usen un espejo para que puedan ver lo están haciendo y se lo pongan correctamente así que vamos rápidamente por aquí a ponerlo para que vean un poco complicado la parte de arriba es más fácil la de abajo cuando se lo ponen a veces se se quita se despega aquí pueden ver está la parte de abajo simplemente tiene que agarrar y ponérselo de esta manera después tienen que tragar hacia atrás para que los dientes se pongan bien lo van y ahí está ya tengo uno puesto ahora vamos con el de arriba el de arriba es un poco más fácil así que vamos a ver ahí están los dos puestos así que como se tiene que durar aproximadamente 20 a 25 minutos aquí pueden ver y nada y volvemos cuando me lo quite bye bueno mi gente ya pasaron los 15 20 minutos ahora nos vamos a quitar lo que quedó del tratamiento así que vamos al pillarnos y regresamos bueno mi gente esto fue todo por este vídeo si les gustó el vídeo por favor una manito arriba y no olvides suscribirse a mi canal para que youtube avise cada vez que subimos un nuevo vídeo así que le dejaré por aquí una muestra del antes y después de mi dientes con el tratamiento que le dejaré el link aquí debajo así que ya lo saben nos vemos en la próxima chao